Wine Independent Press busca ser el primer sitio web especializado en vinos de Chile y Sudamérica, financiado únicamente por sus lectores. Sus creadores buscan ofrecer críticas con independencia, objetivas y transparentes. Para conocer más sobre esta iniciativa, estamos con su editora de WIPS.cl, Mariana Martínez, más conocida por todos como la reina de copas de Radio Universo. Mariana, bienvenida a CNN Magazine, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Felia, además que me encanta haber visto a la Manuela de Bain María. Pues soy fanática de Bain María, de hecho ahora para el 18, todos los amigos disfrutaron del ají con cebolla que es... Yo me gusta el tradicional, con los sándwiches no me los pierdo. Los pepinillos. Oye, Mariana, estás aquí entonces porque queremos hablar de WIP. Cuéntanos qué es WIP. WIP. Mira, muchos nos han dicho, oye, WIP suena tan gringo, ¿por qué si vamos a hablar de vinos chilenos? Y finalmente, al final hay que buscar un nombre que sea entretenido, que enganche, que le guste a la gente. Siempre va a haber alguien que te va a decir que sí, que no. WIP significa Wine Independent Press y en español, súper fácil, todo el mundo entiende, es vino independiente prensa. Es decir, queremos hablar del vino sin el auspicio, por supuesto, de bodegas o de marcas y ser completamente independiente. Hoy es el gran tema en el mundo del periodismo, ser completamente independiente, transparente. Así que eso es lo que estamos buscando. ¿Y por qué crearlo? ¿Qué gatillo en ti el hacerlo ahora? Porque llevas mucho tiempo. Sí, a ver, yo llevo, wow, 15 años ya trabajando con el tema del vino, invirtiendo mucho en capacitaciones. Yo creo que tú también como periodista, todos los que trabajamos en este rubro, nos damos cuenta que para opinar con seriedad, con criterio, necesitamos capacitarnos, aprender, saber. Así que he invertido todo lo poco que uno aprende, que uno gana como periodista en esto. Y de repente llega un minuto y te das cuenta que está lleno de bloggers, que también era un tema que estábamos viendo recién. Exactamente. Y que de repente es un fanático, que es entretenido, me encanta, pero que realmente no tiene una formación gastronómica. Y que de repente del día a la mañana se hace famoso y todo el mundo quiere estar con él. Y uno dice, hola, yo soy periodista, especializado, me he formado, tengo una carrera. ¿Les interesa realmente que nos formemos? ¿Les interesa que haya profesionales que saben de verdad o en el fondo prefieren a alguien entretenido que hable porque suena bonito y es gracioso? Entonces, esa era la pregunta. Porque finalmente uno dice, ¿por cuánto tiempo voy a ser yo misionero en este tema? ¿Por cuánto tiempo voy a seguir haciendo el tonto de repente? Porque a lo mejor a nadie le interesa. Y la pregunta que uno hace con estos proyectos, que es el crowdfunding, que fue lo que hicimos. Que fue lo que hicieron para ser 100% independiente, para no necesitar finalmente, como tú decías, una bodega, una viña, una marca detrás para poder llevar este proyecto. Claro. El crowdfunding, la gente se asusta un poco con este concepto. ¿Les confía de repente de aportar? Sí, porque en Chile, bueno, yo creo que el gran concepto del financiamiento colectivo es la Teletón. ¿Qué hacemos cada diciembre, no? Con la Teletón es financiar un proyecto que es con el beneficio de todo y que uno cree que hay una cara visible, ¿cierto? Y uno cree en el crowdfunding, no, financiamiento colectivo, para que no se asusten con estas palabras en inglés que suenan súper, así como súper cool. Significa simplemente que alguien dice, yo quiero hacer esto, pero no tengo los recursos para hacerlo y tampoco sé si les interesa. Entonces, en vez de gastar dinero que no tienes un año, dos años en investigaciones de mercado, dices, hola, quiero hacer esto, ¿te interesa? ¿Me ayudas? ¿Me apoyas? Claro. Y esa fue la pregunta. ¿Y fue un éxito? Fue un éxito. ¿Te sorprendiste con el éxito? Sí, sí, la verdad es que fue un éxito en el sentido de que yo pensé que iba a haber mucha más esa parte, sobre todo en las redes sociales, que es tan sensible, ¿no? En las redes sociales siempre aparece esa cara, oye tú, ¿qué te crees? ¿no? Y todas esas cosas, y eso siempre existe, por suerte fue un 1%, fue nada, y la mayoría de la gente dijo sí, sí lo queremos, sí lo necesitamos, y eso te da, para mí fue súper importante, porque fue decir, sigue adelante, sigue capacitando, sigue siendo profesional en el fondo, y dale porque hay alguien, hay alguien allá afuera que cree, que cree en que para... A ver, esto es súper importante, yo creo que el mundo, lo sabemos, el mundo en las redes sociales, no sabemos, sí, el mundo de desconfianza, y no sabemos qué va a pasar en tres meses más con las redes sociales, va a aparecer una aplicación nueva, algo va a pasar, y estamos todos... Claro. Oye, ¿y en qué etapa estamos ahora? Porque ya contamos, el crowdfunding fue un éxito, tenemos ya los recursos para poder darse, podría decir, como el puntería inicial. Claro, en estas campañas buscamos ese financiamiento para partir y decir, ok, vamos. ¿Y en qué etapa estamos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos trabajando, estamos trabajando para ti, eso es, estamos en este minuto desarrollando los contenidos, desarrollando el equipo, todo lo que significa la plataforma de suscripción automática, por supuesto. Claro, porque la gente que apostó por WIP tiene unos beneficios. Claro, lo que pasa es que en el mundo del financiamiento colectivo hay diferentes modalidades, y eso es algo que a mí me encanta difundir, porque a mí se me ocurrió, y de hecho he sido, me gusta decir esto, soy la chilena que más ha recaudado en una campaña como esta. Nosotros logramos, dice, 12 millones de pesos, y la anterior había sido 6 millones de pesos para la edición de un libro, de un libro, no, perdón, de un disco. Entonces uno dice, wow, o sea, hay una fuerza ahí que está diciendo, queremos, queremos prensa independiente. Y finalmente, toda esta campaña, todo este movimiento, lo que hizo fue demostrar que sí están pasando cosas, pero que no sabemos hacia dónde vamos. Y que de repente, en tres meses más, la gente dice, pero si todo está gratis en la internet, ¿por qué yo voy a pagar por un contenido? Entonces nuestra apuesta fue decir, no, si tú quieres de verdad un contenido serio, tienes que pagar por él. Perfecto. Oye, y Mariana, esto va también un tema dentro de lo que ustedes van a ir ofreciendo, la información, la investigación, los estudios, etc. Esto va a ir un poco desarrollando también en un post de, para la gente ignorante, por ejemplo, como yo, en la materia de vitivinícola. Sí, por supuesto. Y metiendo en el tema de lo que está pasando en nuestro país, también en la región, los países, estas imágenes son del, como la imagen un poco de nuestro family. Ah, sí, del video, del video que teníamos con la cancioncita. Y ahí decías que no solamente Chile, sino que también lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en otros países también, en torno al tema del vino. Por supuesto. Es que, mira, ahí lo que pasa con el tema del vino, en realidad, y lo sentimos mucho desde Chile, y nos duele, de verdad, y le digo, nos duele. Porque, ¿qué pasa cuando tú ves que llega un extranjero, llega un inglés, que, como yo, puede que tengas incluso más experiencia, 20, 30 años hablando de vinos, recorriendo el mundo, pero, de repente, llega a Chile una vez, dos veces, y se hace el referente de Chile. Y uno dice, ¿por qué este señor se hace el referente de Chile? Se ha venido dos veces. Y uno que vive acá, que lleva 15 años trabajando con el vino, que conoce a todos sus protagonistas, que conoce la actualidad, que conoce lo que está pasando, dice, hola, ¿por qué a mí no me dan la misma importancia? Y tiene que ver, por supuesto, con ese esnovismo de que siempre lo que viene de afuera es mejor, obviamente. Es mejor, porque tiene una red de contactos mucho mejor, porque, obviamente, va a llegar a miles y millones de personas, de consumidores en Inglaterra, en Estados Unidos, que es tu mercado objetivo. Pero resulta ser que también en Chile hay un mercado súper interesante, que es súper cautivo, que no tiene competencia, porque en Inglaterra hay 70 países productores de vino, en Chile hay uno. Entonces, uno dice, ¿por qué no enfocarnos en nuestro país y darle la seriedad también que tiene nuestro país? Y la invitación de WIP es, como nuestro gran objetivo, nuestro gran sueño, es ser el primer sitio de vinos independiente, desde el hemisferio sur, con expertos del hemisferio sur. Porque ya no queremos que venga un inglés... A decirnos cómo es nuestro vino. A un americano, a decirnos cómo es nuestro vino y ponernos puntaje y decir, oye, fantástico. Sino lo que queremos es que nosotros mismos, como especialistas de cada país, un especialista de Argentina, un especialista de Uruguay, un especialista de Brasil, nos diga qué es lo que está pasando en su país desde dentro. Y van a ver también, por ejemplo, me imagino, tips, precio-calidad, porque generalmente típico te dicen, no, mientras más caro es mejor, pero resulta que también he escuchado que te dicen, no sé, es que en Chile tú puedes encontrar muy buenos vinos por muy poca plata, a diferencia, por supuesto, de países como Inglaterra o como Francia. Por supuesto, la idea de WIP es que sea completamente transversal. Y ahí un poco es donde estamos empezando a entender cómo encajar, ¿no es cierto? Porque queremos llegar a todos. Ahora, claramente, el que primero apuesta por WIP, que es este nuestro socio fundador, que lo llevamos en el corazón... Y tú contestaste todo lo... ¿Contestaste a las personas que ganan? Claro, uno por uno, y son las personas a las que nos debemos. Hoy en día yo tengo una responsabilidad enorme de cumplir y hacer este proyecto. Hoy alguien me preguntaba al mediodía, ¿qué pasa si te agarran los 12 millones de pesos y te vas para la casa? O sea, ¿a quién...? Hay una responsabilidad... Hay una responsabilidad gigante. Y eso es lo que tiene que ver con las plataformas que te soportan, y que en este caso fue Crowdfunding Chile, que creyó en mí y dijo, hemos visto el currículum de Mariana Martínez, sabemos quién es, confiamos y la apoyamos en esta campaña. Y ellos finalmente son los que van midiendo cuánto va entrando y cuánto va apoyando a la gente, y va sumando, y eso es muy entretenido porque la varita va subiendo. Estamos llegando a la meta, ¿no? Oye, y hay una fecha ya tentativa de cuándo vamos a poder ver ya... ¿Se podría decir como la primera edición de WIP? Sí, la idea es partir en noviembre, la primera semana de noviembre. Estamos con todos, esperamos que todos los astros se unan para que así sea, y como te decía, la idea es que todos sientan que este es un lugar para ellos, pero también que es un lugar para ellos desde la plena independencia. Y ojo con eso, porque de repente alguien en las redes sociales nos dice, oye, ¿qué pasó? Hace dos meses que, en realidad es un mes, un mes y tanto, y no hemos sabido nada, es porque estamos trabajando. Y finalmente la prensa independiente no significa que yo voy a opinar en contra de todo y que voy a destruirlo todo, porque como soy independiente, puedo. No significa eso. Yo creo que la gran gracia de la prensa independiente es que uno, desde más arriba, sin el compromiso de una marca o un financiamiento, pueda decir, esto es bueno, esto no tanto, esto ojalá se cambie. Pero siempre con el espíritu, y eso yo creo que es algo que siempre me ha caracterizado, que es de la crítica objetiva y la crítica constructiva. Y además también informativa. Yo que he escuchado tu programa de radio, un aprendiz muchísimo con la reina de copas ahí en Radio Universo. Mariana, te quiero dar las gracias por haber venido a contarnos de WIP. Ya saben todo, entonces, en noviembre, atentos, vamos a estar nosotros también, nos comprometemos a anunciar cuando esté lista ya la primera edición de WIP, lo van a poder ver en WIP.cl, ¿cierto? Así es, WIP.cl, www.wip.cl. Bueno, Mariana, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito entonces con WIP. Sobre todo también que es un aporte para este país que es productor de vinos, pero con uno de los, se podría decir, más bajos consumos per cápita. Así es. O sea, somos los productores de vino con menos consumo. Así que a ponernos las pilas, ¿cierto? Esa es la invitación y muchísimas gracias por este espacio. Y todos invitados a ser parte, hay precios especiales antes de que partamos. Así que todos invitados ya a su base. Y pueden seguir también después, seguir sumando. Claro, siempre fue, pero ahora tenemos todavía, tenemos precios especiales. ¿Les conviene entonces? ¿Les conviene ahora? Claro, es el precio de tener la credibilidad y, en el fondo, de tener esta, como la fe de que el proyecto final no funcionaba. Así que gracias a todos nuestros socios fundadores y gracias a ti por esto que pasa. Bueno, no, gracias a ti, Mariana, por haber venido, ya lo saben. Entonces, atentos a que WIP.cl ahí por noviembre vamos a estar ya dando el vamos, entonces. A la página.